¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de Haas, vamos a hablar de la noticia, del día, de la semana, rarísimo hacer noticias los sábados, o sea, no me gusta, no debería pasar, un sábado no se anuncian cosas, un sábado es día de no anunciar cosas, anunciarse un lunes, un viernes, pero un sábado no es día de anunciar cosas, en fin, yo tengo que decir, antes de comentar todo lo que vamos a hablar hoy, que no sé en qué momento pase de ser una persona normal que crea contenido en internet a ser una persona que le preocupa muchísimo Haas. No sé en qué momento di la transición de decir, Haas, qué majos, qué bien me caen, a preocuparme por lo que le pasa a esta gente, pero desde que estalló la guerra en Rusia y Ucrania, ya tenéis un vídeo de hace una semanita en el canal, hablando un poco de ese conflicto entre la familia Mazepin, Haas y la movida de Rusia y Ucrania, lo que podía generar, pues al final lo que podía generar, lo que podía pasar, ha pasado, ¿no? Oficialmente esta mañana Haas ha anunciado de esta manera, que es bastante importante la manera que lo han hecho, que Nikita Mazepin y Ural Kali, por supuesto, dejan de ser partners del equipo norteamericano. Básicamente lo que pone aquí, para los que no sepáis inglés, es que Haas ha decidido terminar con efecto inmediato la relación de title partnership con Ural Kali y el contrato con Nikita Mazepin. Al igual que el resto de la comunidad de la Fórmula 1, el equipo está en shock y triste por la invasión de Ucrania y desea, pues, una transición pacífica hacia el final del conflicto. Este comunicado tiene muchos matices, este comunicado tiene muchos detallitos más allá del propio mensaje, cortamos relación con Ural Kali y con Nikita Mazepin. El primero es el mítico de, no me dejas tú, te dejo yo, ¿no? De cualquier relación que acaba mal, el mítico, no me dejas tú, te dejo yo, ¿vale? Todos sabemos que al final esto se produce en parte, en parte no, prácticamente en su totalidad, por el gobierno norteamericano prohibiendo relaciones comerciales entre empresas norteamericanas y empresas rusas, ¿no? Todos lo sabemos. Pero, Haas, en una maniobra, aunque fea, pero inteligente, ha decidido vestirlo de, hemos tomado la decisión por la preocupación que tenemos por la situación en Ucrania, porque no podemos admitir estos valores, o sea, se han querido vender, han querido vender esta, esta separación que era obligatoria, como si fuera una decisión propia, ¿no? Que está bien y tiene sentido, porque obviamente con este mensaje Haas va a tener más facilidad para encontrar nuevos patrocinadores o nuevas fuentes económicas que si dijeran, oye, que nos han obligado a romper contrato con Ural Kali, ¿no? Porque quedaría como, ah, vale, que os han obligado y no queríais, ¿no? Así que, evidentemente, lo que ha hecho Haas aquí, en una maniobra de marketing, yo es que me fijo mucho en estas cosas, yo lo siento, pero me fijo mucho en estos detalles, lo que han hecho aquí es venderse, como que ellos han decidido romper esta relación por completo, tanto con Ural Kali como con Nikita Mazepin, mostrar su consternación, ¿no?, por lo que está sucediendo con la invasión de Ucrania. No niego que en Haas la filosofía sea esta, ¿vale?, pero que evidentemente esto es un mensaje de, de, de marketing, ¿no? Aún así, también tengo que decir que me parece feo, y que creo que no hubiera estado de más, un mensaje de despedida a Nikita Mazepin. Me refiero, ha sido tu piloto durante un año, eh, que menos que un le deseamos la mejor de las suertes a Nikita Mazepin en su futuro. Aunque, aunque no lo sientas de verdad, aunque, aunque no lo pienses de verdad, pero que menos que un, eh, gracias por tu servicio este año, te deseamos la mejor de las suertes para el año que viene. Ni siquiera eso, o sea, me parece un poco fuerte que ni siquiera Haas haya puesto un mensaje de, Oye, Nikita, que te vaya bien, que te vaya bonito, eh, nada. O sea, directamente es, hemos decidido terminar con efecto inmediato la relación con Uralcali y con Nikita Mazepin. Pues alguien no lo sabe, evidentemente, Uralcali es la empresa del padre Nikita Mazepin, y es la razón por la que Nikita Mazepin consiguió el asiento de Haas el año pasado, ¿vale? Pero, hostia, un poquito de, un poquito de suavidad, un poquito de, un poquito de, no sé, de apariencia, o sea, me ha parecido hasta feo. Mira que yo soy la primera persona, y no me escondo, que no le gustaba que Nikita Mazepin entraba en Fórmula 1, eh, más que por su talento en pista, que podías ser más o menos, eh, yo creo que tenía talento para estar en Fórmula 1, justito, pero lo tenía. No es de lo peor que ha pisado la Fórmula 1 en los últimos años. Ya era un piloto que no le quería entrar en la categoría por los comportamientos que ha tenido con compañeros en el pasado, las situaciones dantescas que ha protagonizado en, en Fórmula 2 y en categorías inferiores con compañeros de equipo. Tempaciones muy peligrosas, sacándolos de pista, eh, agresiones físicas a compañeros. Es un piloto que nunca me había, me había gustado verlo en Fórmula 1, la verdad, no me gustaba. Eh, su personalidad, su carácter, creo que no era propio a los valores, que también son bastante discutibles, que la Fórmula 1 pretende vender. Pero, es cierto que a nivel de talento, no, no es lo peor que ha pisado la categoría. Yo, alegrándome de que Nikita Mazepin no siga en la categoría, sí es verdad que esta es la manera más injusta de tener que abandonarlo. Porque, y ahora vamos a hablar de esto, este comunicado de Haas ha tenido sorpresa, ¿vale? Sorpresa y respuesta por parte de Nikita Mazepin. Y a lo que iba, está feo. No soltar un mensaje genérico de despedida a tu piloto durante un año, pero está más feo esto. Según ha dicho aquí Nikita Mazepin, poco menos que se ha enterado por Twitter de que le despedía. O sea, según ha dicho aquí Nikita Mazepin, dice que está muy disgustado, muy decepcionado, por escuchar que su contrato de Fórmula 1 ha terminado. Como si no lo hubieran informado directamente, y esto no me lo creo, imagino que sí. Pero suena un poco a... ¿Qué ha pasado? O sea, ¿hasta qué punto, sabes? ¿Hasta qué punto no has podido llamar y despedirte como tal? Insisto, no cayéndome bien la figura de Mazepin, alegrándome de cierta manera de que esta figura desaparezca en la Fórmula 1, me parece una locura. Aquí está la clave, ¿vale? De lo que ha pasado, pues si alguien tiene dudas de qué está pasando, ¿por qué a Mazepin ahora tal, por qué a Uralcali? Evidentemente esto viene de ser piloto ruso, ¿vale? Y lo que ha pasado con la reunión que hubo ayer de la FIA y las decisiones que se han adoptado. Hasta hace una semana, cuando más o menos estalló todo el conflicto, se decía que los pilotos rusos y milorrusos iban a tener que renunciar a correr con la bandera de su país, ¿vale? Con los símbolos de su país y tendrían que usar una bandera de la FIA. Cosa que a mí, pues bueno, me parecía entendible, ¿vale? Yo creo que la FIA podía tomar dos decisiones. O prohibir por completo correr a pilotos rusos y milorrusos o permitirles correr bajo una bandera de la FIA, ¿no? Cualquiera de las decisiones me parecía más o menos correcta, pero desde luego lo que no es correcto es lo que se acordó ayer en la reunión de la FIA, que era marear a los pilotos. ¡Marearlos! O sea, literalmente, tenían que, aparte de lo que ya os he dicho, de la bandera rusa, no llevarla y símbolos nacionales no llevarlo, que yo creo que eso más o menos todos podían aceptarlo y todo eso es entendible, también tenían que firmar un documento condenando todo tipo de violencia en Ucrania, no poder dar su opinión sobre este tema en ningún medio y además, además, aceptar que incluso firmando todo eso con las consecuencias, porque desde fuera a todos nos parece muy fácil que saliera Mazepin o saliera Kiviat y dijera estamos súper en contra de lo que está haciendo Putin. Desde aquí todo parece muy fácil, pero que encima, haciendo eso, podrían aún así banearte la competición. O sea, la FIA acordó que aún aceptando todas esas normas, aún aceptando el firmar esa condena, digamos, a la invasión en Ucrania de Rusia y tal, que aún con todo eso, todavía te podrían decir estás fuera de la competición. O sea, eso es marear a los pilotos y eso es una falta respecto a los pilotos. Yo creo que en un marco de guerra, siendo injusto, ¿vale? Porque realmente Mazepin no tiene la culpa de la invasión de Ucrania y Kiviat tampoco, ni Robert Schwarzman, ni nadie tiene ningún piloto ruso, tiene la culpa de esto. Incluso aunque Nikita Mazepin, su padre tenga una relación estrecha con Vladimir Putin, no tiene la culpa. Yo creo que se puede entender un, vale, estás baneado de correr un año hasta que se solvente la situación. O si vas a poder correr, bajo tal. Lo que no pueden hacer es marearlos a los pilotos. Y es lo que querían, marearlos. Y tenerlos todo un año toreándolos. Ahora sí, ahora no, ahora tal. Porque obviamente ningún equipo va a querer contar en sus filas con un piloto ruso si no saben si va a poder correr en todas las carreras. ¿Vale? O sea, es un detalle, es un error de la FIA en no ser claros. O los dejas correr o no los dejas correr. Pero no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. O sea, no puedes tenerlos. Firma todo esto. Ponte en contra de tu país con las consecuencias que eso puede tener en tu carrera. Porque esta gente tendrá a su familia en Rusia, su tal, por supuesto. Con las consecuencias que puede tener en tu carrera. Ponerte en contra del gobierno actual de tu país. Que desde fuera nos parece muy fácil, pero no lo es. Y además que aún así puedan dejarte fuera. Es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. Pero bueno, sigo con el texto de Nikita Mazepin. Mientras que entiendo las dificultades, las reglas de la FIA y mis ganas, digamos, de aceptar esas condiciones para poder continuar fueron completamente ignoradas y ningún proceso fue seguido en esta decisión unilateral. O sea, básicamente aquí Nikita Mazepin dice que él había puesto de su parte. Él había puesto de su parte para querer volver, que estaba haciendo todo lo posible para afirmar lo que hiciera falta y poder seguir corriendo en Fórmula 1. Pero que en Haas ni le han escuchado. O sea, que Haas ya tenía la decisión tomada. Para aquellos que han intentado entender todo esto, mis gracias eternas. He disfrutado mi tiempo en Fórmula 1 y espero poder volver a... Espero que podamos volver a estar juntos en tiempos mejores. Tendré más que decir en los próximos días, ¿vale? A mí esto me parece... Me parece triste. Me parece triste que ni siquiera le hayan dado la opción a explicarse, que es más o menos lo que está denunciando aquí Nikita Mazepin. Evidentemente es la versión de él, pero viendo el comunicado de Haas, la decisión parece ultra unilateral. O sea, es muy unilateral por parte de Haas. Da la sensación de que antes de que se aprobara directamente el baneo o no baneo duro al Cali de Mazepin, han decidido prescindir de él. Y yo ya digo, alegrándome y gustándome que Nikita Mazepin no siga en la categoría, por todo lo que os he comentado antes, me da lo del detallito del vídeo del año pasado. Es que es lo de menos, de verdad. Que mucha gente se queda con eso. Que no, que no. Que era un tío que había tenido conflictos con casi todos sus compañeros en Fórmula 2, en Fórmula 3, que ha llegado a hacer situaciones auténticamente dantescas con los coches. Este año en Fórmula 1 también ha protagonizado escenas muy peligrosas que por suerte no han acabado en nada. Que es un piloto muy conflictivo. Que no me gustaba como piloto, ¿vale? Aún así, no puedo evitar que ahora me dé pena. Y que no me parezca justo este trato. Insisto, la FIA podía permitir o no correr a pilotos bielorrusos. Pero lo que no podía hacer es marearlos. Porque ningún equipo va a querer contar con un piloto ruso en sus filas si no sabe si va a poder correr en Silverstone, si no sabe si va a poder correr de aquí a dos semanas. No puedes permitirte eso. Y aquí estamos hablando de Nikita Mazepin, que es una persona que tiene la vida solucionada porque es hijo de un multimillonario. Pero habrá pilotos en categoría FIA más pequeñas que a lo mejor vivan de esto y no puedan durante un año entero saber siquiera si van a poder trabajar o no. Porque si tú coges a un piloto de turismos y le dices, oye, no vas a poder correr este año porque eres ruso, ya lo sentimos. Hostia, pues a lo mejor esa persona se busca una manera de ganarse la vida ese año. Pero es que si te están mareando este mes sí, este mes no, esta semana sí, esta semana no, te joden por completo la carrera. Entonces es muy jodido. O sea, no... En el marco de una guerra yo puedo entender el baneo, ¿vale? Porque al final la guerra que él está planteando Occidente a Rusia es el bloqueo total. Y el bloqueo total implica decisiones injustas como esta, ¿vale? O sea, esta decisión, si no estuviéramos en el marco de una guerra sería absolutamente incomprensible. En el marco de una guerra, sin gustarme y siendo injusta, me parece normal. Me parece normal. La del bloqueo a Rusia que incluye a este tipo de cosas aunque evidentemente Nikita Mazepin no tenga la culpa de nada. Pero no se puede marear a los pilotos. Simplemente. Dicho todo esto, con Mazepin fuera de Haas y con este corte tan unilateral de relaciones entre la familia Mazepin y el equipo norteamericano, se nos abren dos dudas. La primera, el futuro y la viabilidad económica a futuro del equipo Haas, del equipo norteamericano, parece compleja. Ellos dicen que no, que no pasa nada, que tienen soluciones. Evidentemente no va a salir Haas con un cartel de marcas me gustáis. No va a mostrar esa desesperación y tienen que mostrarse fuertes. Pero es cierto que cuesta creer que realmente la situación en Haas de Fórmula 1 sea bollante económicamente. Y lo segundo es quién lo va a sustituir. Hay varias opciones, pero la más real y la más evidente y la que yo me atrevería a decir que es oficial, no oficial, perdón, pero sí oficiosa, es la de Pietro Fittipaldi. Que como piloto ya os digo, me ilusiona muy poco. Me ilusiona muy poco porque creo que es peor que Nikita Mazepin. ¿Vale? De esta manera me gustaría juntarme con Adri un día de estos, a ver si puedo, para hablar un poquito de Pietro Fittipaldi y que nos dé más detalles sobre él. Pero es un piloto que, aunque lleva 3-4 años formando parte de la estructura de Haas, siendo piloto probado, siendo piloto de desarrollo, creo que a nivel de talento puro es peor que Nikita Mazepin y no me ilusiona mucho verla en parrilla. Y además, no creo que tenga un gran sponsor detrás para ayudar al equipo Haas. El Banco de Brasil, si durante estos años no ha mostrado interés en patrocinar de asiento, hombre, igual con Pietro de primero sí lo hace. Pero bueno, sería bastante irónico que entrara al Banco de Brasil porque el coche pasaría de tener los colores de la bandera rusa a los colores de la bandera ucraniana. Los colores del Banco de Brasil son azul y amarillo. Sería súper irónico. Pero no lo sé. La oficiosidad, si existe esta palabra, es que Pietro Fittipaldi se va a subir a este coche, ¿vale? Pero la opción que a mí me gustaría, porque evidentemente en estos vídeos a mí lo que me gusta es dar mi opinión y lo que me gustaría que pasara y lo que no, y que tampoco lo veo una locura, ¿vale? Tampoco lo veo una locura, es Giovinazzi. Creo que Giovinazzi en el sentido de piloto que no te vaya a aportar pasta, pero al menos sí experiencia y talento, es la mejor opción ahora mismo disponible para Haas siempre y cuando él quisiera. Lo que pasa es que Giovinazzi está en Fórmula E, así que imagino que querrá huir de allí, ¿vale? O sea, imagino que Giovinazzi como casi cualquier piloto de la Fórmula E querrá salir corriendo de allí. Me gustaría mucho para coña ver a Giovinazzi en el equipo Haas. Me gustaría mucho verle compartir asiento con Mick Sumaker porque creo que sería una buena manera de ver el nivel de Mick Sumaker, ¿vale? Este año con Nikita Mazepin ha estado por encima, claramente, ¿no? Venían los dos de Fórmula 2 de estar más igualados en Fórmula 2 que en Fórmula 1, la verdad. Pero con Antonio Giovinazzi, otro piloto de la Academia Ferrari, un piloto ya con experiencia en Fórmula 1 y tal, veríamos un nivel más real de Mick Sumaker. Le veríamos competir contra una persona que, ojito, que no se le ha puesto fácil a Kimi Raikkonen durante estos últimos años, que ya conoce también en el entorno Ferrari. Además, Antonio estaría un poquito picado por dentro y un poquito de... Y tendría un poquito ese amor propio de decir este tío es el que me ha quitado mis opciones de seguir en Fórmula 1 porque al final no olvidemos que Ferrari deja de apoyar económicamente la carrera de Antonio Giovinazzi por Mick Sumaker, ¿no? Su nueva apuesta para ocupar algún día a Ferrari es Mick Sumaker. Y la movida es que, claro, no sé hasta qué punto Ferrari querría pagar este asiento. Probablemente no querría. Simplemente sería, pues, oye, si os cedemos a Giovinazzi y ya está. No creo que hubiera un interés de Ferrari de pagar por el asiento de Giovinazzi porque ya paga por el asiento de Mick Sumaker y sería una opción que me gustaría muchísimo la del piloto italiano. Luego hay otras que estarían bien, por supuesto, que si Hulkenberg y tal, pero ya hace un par de años que no compite lo veo un poco más complicado. Así que a mí me gustaría la de Antonio Giovinazzi. Pero ya digo, parece evidente que va a ser Pietro Fittipaldi y además creo que va a ser Pietro Fittipaldi y que mientras en Haas ya están preparando el anuncio de Paydrivers nos gustáis, ¿vale? Porque creo que Pietro no sería la decisión para todo el año. Buscarían esa marca, ese piloto detrás de una marca grande que les pudiera ayudar a carrilear económicamente la temporada de Fórmula 1. No creo que vaya a desaparecer Haas, ¿vale? Creo que aunque sea en el peor de los casos Liberty Media ayudaría económicamente a adelantar pagos o X cosas para que Haas no desapareciera de la parrilla. Al final tienen en su equipo a Mixumaker y es un caramelito muy grosso como para que la Fórmula 1 se permita perderlo pero sí que en el rendimiento deportivo se va a notar la situación económica del equipo, ¿no? Si al final es agonía pura pues no podremos ver una evolución en el Haas y no veremos una buena temporada de Haas. Si realmente entra alguna marca pues igual vemos un coche decente que al menos lo parecía en los test de Barcelona lo poquito que corrió. Había periodistas en el circuito que decían que el Haas tenía buena pinta buena pinta entendiendo de poder ser el octavo o el noveno coche no el décimo como el año pasado ¿vale? Entonces veremos qué pasa yo creo que la opción lo que va a pasar con Haas es que en las próximas horas o días van a anunciar oficialmente a Pietro Fittipaldi y que mientras van a ir buscando ese gran sponsor o ese paydriver que les pueda aliviar económicamente durante el resto de temporada. Es cierto que no subir a Pietro Fittipaldi en esta situación sería un detalle incluso feo, ¿no? Gunter Steiner ha dicho varias veces que es su tercer piloto que siempre que le pase algo o que no esté disponible uno de los dos pilotos titulares Pietro es su piloto ya lo vimos en Bahrein y en Abu Dhabi en 2020 y por eso creo que va a ser Pietro Fittipaldi ¡Ojo! Si Pietro llega con el banco de Brasil bajo el brazo igual se queda para toda la temporada ¿vale? A lo mejor no es un patrocinio tan grande como el de Ural Cali pero es un patrocinio por lo menos curiosete así que estas son las opciones gustarme me gustaría Giovinazzi por nivel y por... porque Giovinazzi es un piloto que me gusta y quiero ir para ver el nivel de Mick Sumaker pero creo que va a ser Pietro Fittipaldi y que vamos a estar otro año más sin ver ese nivel real de Mick Sumaker ¿no? porque creo que la paliza que le puede meter el hijo de Michael a... hostia es que los apellidos es que los apellidos te digo una cosa también para Hash ir a buscar sponsors con los apellidos Fittipaldi y Sumaker ¡Ojito! o sea tú llegas a una marca y le dices mira tu marca va a aparecer debajo de los apellidos Fittipaldi y Sumaker ¡Ojito! oye pero que Fittipaldi que Sumaker bueno eso da igual o sea el de marketing de Harris bueno eso da igual son Mazepin son Sumaker y Fittipaldi pues igual no es Michael ¿vale? igual no es Michael igual no es Emerson pero ahí pone Fittipaldi y pone Sumaker y en la lista de pilotos vas a ver Ocona Alonso Verstappen Pérez Hamilton Russell y la que mejor va a sonar de todas es Sumaker Fittipaldi Sumaker Fittipaldi o sea ya está olvidado de los nombres quedas con los apellidos pocas veces en la historia de la Fórmula 1 habrá coincidido una pareja de apellidos tan mítica como Sumaker Fittipaldi ¿vale? aunque no sean los protagonistas o sea que ojito eh que igual para para atraer marcas tener estos dos nombres es una buena base no lo sé no lo sé pero bueno eso Sumaker Fittipaldi es que va a sonar o sea total para pelear por el P18 va a ser espectacular Sumaker Sumaker Fittipaldi que no sé qué va a pasar eh Has dice que yo le va bien que no nos preocupemos que están bien de perras pero evidentemente no puedo decir lo contrario ¿vale? así que no me dejan muy tranquilo que Has diga no pasa nada no pasa nada no os preocupéis ¿vale? quiero verlo quiero verlo que realmente no tengo por qué preocuparme pero bueno esta es mi opinión sobre sobre el asunto ¿vale? sobre la manera en la que Has ha despedido fulminantemente a Nikita Mazepin eh fulminantemente es una palabra muy fuerte pero es que realmente ha sido unilateral fulminante tal eh y esta es mi opinión esta es mi opinión sobre el tema sobre quién me gustaría ver ahí sobre lo feo que me ha parecido la manera de despedir a Nikita Mazepin dejad todo esto en comentarios os ha parecido feo os parece normal a mí lo digo en serio no decir ni siquiera aún oye Nikita gracias por los servicios prestados tío me parece fortísimo o sea lo siento eh lo siento pero me parece muy fuerte tío es un piloto que ha estado un año compitiendo contigo joder vale que no lo ha hecho muy bien deportivamente vale que tal pero coño mensajito por cumplir ¿sabes? pero bueno y Nikita desde luego ha mostrado su malestar con esta situación así que a ver qué dice en los próximos días Nikita Mazepin a ver cuándo anuncia cuándo anuncia cuándo anuncia Has a Fittipaldi de manera oficial y cuando lo tengamos pues haré las predicciones de la temporada porque no las puedo hacer si no hay pilotos todavía si no están los 20 pilotos obviamente ¿no? y va a empezar esta semana ya pero necesito saber quién va a correr al lado de de Mixumacker para empezar ¿no? así que tenemos que esperar un poquito más gente muchísimas gracias a todos eso les leo en comentarios suscríbanse si les gusta este vídeo y aquí en Twitch seguimos un ratito más gracias a todos y vamos a ver un ratito más Gracias por ver el video.